Duelo de bellezas, la conductora de hoy, Janet García y la actriz Bárbara de Regil, compartieron sus rutinas de ejercicio en redes sociales, lo cual provocó que sus seguidores las pusieron a competir de forma involuntaria para saber quién de ellas tiene el mejor de rier. De acuerdo con Publimetro, en la actualidad, Janet García es sin duda una de las celebridades más famosas de la televisión, su envidiable figura encabeza los titulares de varios medios y acapara la atención de sus seguidores con cada una de sus publicaciones en redes sociales. Janet ha sabido aprovechar muy bien sus redes sociales donde muestra sus atributos constantemente. Por otro lado tenemos a la sexy protagonista de la serie de televisión, Rosario Tijeras, la famosa actriz de TV Azteca Bárbara de Regil, también suele consentir a sus seguidores con sus impresionantes rutinas de ejercicio con las que mantiene un cuerpo espectacular, vientre plano, piernas impactantes, y glúteos de ensueño. Esta fue la rutina que subió Bárbara casi a la par de la de Janet García. Punto. Cada quien puede tener a su favorita pero lo que es indudable es que ambas lucen espectaculares.nl. ¡Suscríbete al canal! Chau.